Hacemos con mucho cariño ¡Eso sí! ¡A bailar, Loreno! A ver todos ¡Vamos a continuar! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! Orquesta Show San Francisco ¡A ver todos los morenos! A ver todos los morenos Y las palomitas ¡A gozar! ¡Eso sí! ¡Vamos a bailar, Moreno! ¡Eso! ¡A ver vamos todos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Mi corazón llora por ti Por tu partida, por tu traición Porque me has engañado Sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado Sabiendo que moriría sin tu amor Y como baila Y como baila Don Andrés Bosme Y la señora Julia Mamane Y toda la familia ¡Seyla! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Rosy Producciones! Y la nueva imagen del Perú Mi corazón llora por ti Por tu partida, por tu traición Por tu partida, por tu partida y toda la vida Por tu partida, por tu partida y toda la vida Por tu partida, por tu partida, por tu partida Todo lo que se hace en esta vida hace pagar, si hoy estás feliz riendo, mañana, mañana la vas a pagar, todo lo que se hace en esta vida hace pagar, si hoy estás feliz riendo, mañana, mañana la vas a pagar. ¡Uy, uy, uy! ¿Y cómo bailan? Don Francisco Ochoa y doña Rosemary Chambi, Rosy Producciones y la gente de San Juan del Oro, a ver todas las familias de Chambi, ¿cómo bailan? ¡Vamos, vamos todos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Morrenos! ¡Eso! ¡Vamos, todos, a bailar! Lindo morenito, dame tu amor, dame tu calor, no, no me niegues por favor, déjate de orgullo Si ven junto a mí, juntito a mí, no me niegues vida por favor No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires Que soy intocable, ni moreno No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires Que soy intocable, ni moreno ¡Esta moreno! Vamos a bailar, a gozar ¡Gosa, goza! ¡Eso sí! No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable, ni moreno No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy implorable, sin que moreno Y como baila la señora Clara Y la señorita Leila ¡Muévete, muévete! Y toda esa gente que está bailando ¿Dónde está Oscar, Tony, Bruno? Santos, el popular Abuelo Ay, 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 Percy, ¿dónde está Percy Durde? ¡Baila, baila! ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡A gozar! Señoras y señores, con mucho cariño ¿Cómo hemos bailado? ¿Cómo hemos gozado? Seguimos bailando, pero esta vez Sí, estoy desinameñado ¿Cómo están? ¿Y más o wy